hola a todos esto es marce come sin culpa yo soy marce su chef keto y hoy les voy a enseñar a hacer caldo de costilla bueno no sé en su país pero aquí en colombia es típico en las plazas de mercado desayunar con caldo de costilla lastimosamente esa costumbre se ha ido perdiendo porque nos han hecho creer que es más saludable por ejemplo comer unos cereales con leche que este caldo de costilla lo que les voy a enseñar aquí y la variación es que vamos a hacerlo keto entonces vamos a reemplazar la papa o alguna yuca o el plátano lo que sea que le pongan al caldo por estas verduras pero es muy sencillo los pasos son súper sencillos estamos a una hora de separación de este delicioso caldo de costilla solamente vamos a usar coliflor papa sidra si quieren saber los nombres que también tiene la papa sidra en otros países pueden verlo en la página web haciendo clic en el link de la caja de descripción ahí se receta dos puntos hay un link pueden hacer clic en el link y ahí les sale los otros nombres bueno algunos tips que yo siempre veo en las recetas de mi página web cilantro primero los tallos y luego las hojitas y costilla y comino súper importante un poquito de sal y listo vamos a empezar lo primero que voy a hacer es agregar la costilla de res vamos a agregar también los tallos las hojas lo vamos a agregar al final entonces lo único que hago es cortarlo así voy a darles una jugadita y lo agrego aquí ya agregué los tallos si ustedes tienen esa posibilidad de conseguir los tallos con raíz mejor la raíz vea un sabor súper rico solamente que lavarlo bien y listo ahora sí vamos a agregar las verduras voy a rayar esa coliflor si ustedes tienen un procesador también lo pueden hacer en el procesador pero bueno yo quise hacerlo así para que nadie tenga excusa para que hagan esta sopa queda igual como en el procesador lo que pasa es que es un poquito más de trabajo listo y agregue todo el arroz calma tranquilo yo sé que en ese arroz es coliflor rallada pero así es más fácil de identificar voy a aprovechar que ya ensucié el rayador entonces voy a rayar el ajo por la parte chiquita ya tiene el arroz de coliflor tiene el ajo rallado ahora vamos a agregar la papas hidra guatila los otros nombres se los voy a dejar escritos en la página web le voy a quitar la parte de abajo la parte de arriba voy a quitarle como estos pedacitos con cuidado porque ya no está estable se parte a la mitad esta es la semilla la vamos a retirar con la cuchara una vez retiremos la semilla cortamos la papas hidra es súper fácil voy a quitar este pedacito negrito que se me escapó retiro la otra semilla ella tiene como una agüita que puede que se les peguen las manos y una vez se seca queda como de otro color la primera vez que yo hice esto sé que me había quemado pero no es cuestión de lavar ya tenemos la papas hidra simplemente la voy a cortar la voy a agregar a la olla ya tenemos la papas hidra los tallos de cilantro el ajo el arroz de coliflor la costilla vamos a agregar comino tiene miedo del comino agreguenle un poquito menos para estos caldos del comino espectacular la sal yo no agregar aquí toda la sal porque porque es que a veces la sopa se reduce cualquier cosa puede pasar pero si es importante agregar así sea un poquito de sal porque la sala nos va a ayudar a que todos los sabores se integren vamos a agregar el agua y vamos a poner a cocinar esta costilla si lo van a hacer en olla a presión recuerden que deben agregar agua y no sobrepasar el nivel máximo que indica su olla si lo van a hacer en cocción lenta no hay problema le pueden agregar toda el agua no pasa nada yo hoy lo voy a hacer en olla a presión pero yo no me mato la cabeza yo pongo una hora saco y reviso y si veo que la costilla está así que se desprende pues entonces porque ya está y si no lo pongo otra hora más y así sucesivamente como les enseñé con el caldo de pato si no tienen esta olla lo pueden hacer en la olla a presión normal es exactamente lo mismo entonces voy a cuadrar una hora y nos vemos en una hora para revisar pasó exactamente una hora igual esta olla a presión es bien potente revisó la papacita está caliente ahí la aplastó y veo que está blandita ahora vamos a revisar la costilla esta costilla está súper súper blandita en este caso no me interesa que se despegue el hueso entonces una vez bueno ya saben que está bien blandita una vez esté blandita la vamos a dejar así ahora vamos a servir espectacular y solamente una hora en la olla a presión o una hora y un poquito más dependiendo de cada olla ahora sí vamos a servir una porción deliciosísima de este caldo en esta belleza vamos a colocar también las verduras un poquito de la batila no vamos a agregar los tallos ahora sí agregamos el caldo tratando de agarrar un poquito de la coliflor ahí no miren eso imagínense desayunar así que delicia vamos a darle un toquecito como de picadillo con cebollín me encanta y un caldo de costilla no es caldo de costilla si no tiene cilantro por lo menos en mi tierra el cilantro es fundamental y así es como preparas un caldo de costilla totalmente cetogénico perfecto bueno y ahora sí vamos a probarlo huele delicioso de verdad si ustedes alguna vez han ido a una plaza de mercado a desayunar es como este olor así de caldito le voy a poner un poquito de sal vamos a coger costilla la costilla se deshace miren esa pinta deliciosa miren cómo se deshace la costilla vamos a coger costilla un poquito de papas y este es el bocado perfecto está delicioso de verdad este consomé no tiene nada que enviarle a otro consomé que tenga papas el sabor está espectacular perfecto para un desayuno para un almuerzo para lo que usted quiera es perfecto y no nos demoramos nada en la olla presión aunque si lo quieren hacer en cocción lenta también lo pueden hacer me encanta la papas y dirá porque después de que se cocina a presión tiene una textura como de papita delicioso tienen que hacerlo está muy fácil muy nutritivo los ingredientes son sencillos de conseguir si no tienes papas y ya lo puedes reemplazar por un poquito más de arroz de coliflor ahora en sí lo vas a obtener de la costilla entonces no hay problema y el comino ese comino le da un toque por allá especial si les gustó este vídeo recuerden darle me gusta compartirlo si hacen el caldo de costilla pueden tomar una foto y etiquetarme en el instagram a roba mar se come sin culpas mi cuenta y recuerden darle clic a la campanita para que les avise cuando saco nuevos vídeos que generalmente son los usados pero de todas maneras mejor que le den clic a la campana para que se acuerden este va a ser mi almuerzo claro que he multiplicado como por tres o cuatro entonces voy a comer espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo